Ahí está, los pedacitos de fruta que trae la jalea de Nabel. Esta de piña, ahí se ve, ahí los trocitos de piña. Deliciosísimo, de durazno, tiene todo. Con todo o solo lo abrís y con una cuchara y empezás. Y a mí me encanta porque aparte los vasitos que quedan en todas las casitas que nos ayudan después para hacer muchísimas cosas. ¿A Nabel? Con quesito y una vida. Me gusta, me gusta, señores y señores. Bueno, y nosotros continuamos, hay mucho más. Este fin de semana no se olvide, se los pido por favor. El obelisco va a explotar, señores y señores, en el buen sentido de la palabra, porque todos nos vamos a este show, al show de Nancy, 10 años con Chiquirrines Club. El obelisco, señores y señores, los está esperando. No se pierdan esta gran posibilidad, esta gran fiesta con todos. Con toda la familia, sí, grandes y chicos, pues cuando miramos a Nancy, todos nos volvemos chiquirrines. Díganme si no, la escuchamos y nos das ganas de bailar, nos inyecta energía, positivismo y usted eso. Lo puede estar viviendo este domingo. Llega tempranito, pero toda la actividad, los shows y espectáculos empiezan a las 11 de la mañana. Se esperan muchos niños, muchas familias completas, así que vaya a disfrutar realmente. Organice a la colonia, a la familia y vaya a pasar un buen tiempo. Es un espectáculo completamente gratis. Son esas oportunidades que estamos buscando los padres de familia para que nuestros niños se entretengan de una manera diferente y sana. Así que ya lo saben, nos vamos a encontrar a las 11 de la mañana. Ahí estaremos entonces, chiquirrines club, celebrando 10 años Plaza Obelisco. Lleguen, por favor, porque va a estar impresionante para alquilar balcones. Uy, eso va a explotar. Y hay que llegar temprano, hay que llegar temprano para encontrar buen lugar de parqueo, tranquilos. Pues no está además de hacerle la recomendación que también ustedes le dé a su hijo, le pongan a su hijo algo que lo identifique con el teléfono de ustedes, de su papá y todo, y cuidado, mucho cuidado, pero se le van a pasar increíblemente. Y muchas actividades por parte de los patrocinadores, concursos, y yo sé que 10 niñitos también van a vivir. Me estaba contando Nancy, una experiencia de súper estrella. Ya viene el mitagrita en un ratito de los chicos de los ganadores, así que no se lo vaya a perder. Nos vamos a conocer, qué alegre. Y esta noche todos al cine, así que Ale, vamos, que tenemos mucho para comentar, mucho para hablar, ¿cómo te va? Bien, gracias, ¿quieren que le hable? Vamos todos, es como parte de la historia, ¿verdad? Ahí está. Con toda la historia. Pues bueno, fíjense que, primero quiero hablarles de Johnny Depp. ¿Saben qué? A mí me encanta cómo actúa Johnny Depp, pero me encanta que además cómo se caracteriza de cada personaje es distinto al otro. Se han dado cuenta que no se parece en nada ningún personaje al anterior. Vamos a ver un poquito de su nuevo personaje, vean ustedes la transformación física, porque es impresionante. Lo que ha logrado Johnny Depp en su nuevo papel, se ve muy deteriorado, pero es que es el jefe de la mafia de Boston, que rigió toda esa mafia entre los años 70 y 80, y fue condenado a dos, me encanta porque dice, fue condenado a dos cadenas perpetuas seguidas. Ni modo que iban a dejarle un nacho. Uno de los mejores actores, de verdad, de todo lo mismo. Sí, por supuesto. Genial. Pues ahí está, vamos a hablar de Johnny Depp en términos generales, pero ahí mírenlo, ahí con chaqueta negra. Bueno, sale su novia también. Como enjecido, se ve ahí, o como más... Como con poco pelo, y el poco pelo que tiene, como ralito, se le ve bastante, pero llegó Amber Heard, su novia se va a casar, y lo llegó a visitar al set. O sea, de lejos no se reconoce que es él. De lejos no tenía ni idea que es él, por supuesto, pero él a casi sus 50 años, de edad, mucha también no se mira nada mal como está Johnny Depp, o sea, cuando él sale sin caracterización. Pero miren ese personaje. Bueno, pues, otra cosa, pues, o sea... ¿Es de seguro? La película se llama Black Mass, y como les digo, interpreta ahí a James Whitey Bulger, este jefe de la mafia de Boston, condenado a dos cadenas perfectas, es que me encanta, por asesinato, extorsión, lavado de dinero y tráfico de armas. Mirenlo. Miren eso, ¿verdad? Uy, no es irreconocible. Irreconocible Johnny Depp, de verdad que es camaleónico, lo que lo pongan. Y hace de hombre, hace de mujer, hace de cómica, hace de pirata, hace de... Y todo lo hace fabuloso. Todo lo hace bien, la verdad que todo lo hace bien. Manos de tijera, lo que sea. Buen actores. Es excelente. Pues bueno, pregunto, ¿ustedes miraban El Chavo de los Ocho? Sí. No usa el tiempo pasado, usa el presente. Sí, lo que pasa es que después de 43 años de estar al aire, un programa ya se vuelve como parte, no sé... Como que ya te sabe los diálogos, ya es parte de tu historia. Y Carlos Villagrán, Kiko, fue quien más se peleó, digamos, con Roberto Gómez Bolaño, se fue de México, se fue a Venezuela, fue a hacer un programa muy parecido, dicen que se robaba los guiones, que el hermano en México le grababa al Chavo y se lo mandaba en cintas de VHS a Venezuela para él montar todo. Pero Roberto Gómez Bolaño le robó primero la novia, porque Doña Perlina era la novia de Carlos Villagrán. Ahí hubo, no, hubo como vengancita, sí, hubo como venganza. Pero dice Roberto, dice Carlos Villagrán, que el programa, en efecto, después de 43 años, ya lo puedo decir, dice, eran tonterías, era un programa lleno de tonterías, pero bien dichas, o bien hechas, ¿no? Y no sé qué piensan ustedes, pero... Pero él dice que era un programa ligero, que no maleducaba. Yo me acuerdo que en algún momento de mi infancia me prohibieron ver el Chavo porque decían que tenía malos ejemplos, pero realmente no creo yo que haya sido un programa tan desinformativo. En la vecindad como que había familias desintegradas, decía Don Ramón, era viudo, había bullying, había violencia. Un adulto que le pegaba a un niño todo el tiempo. Y el adulto pegándose con el otro. O sea, si lo analizaste desde este punto de vista, sí hay ejemplos como raros, pero como dice Anitza, comparado con lo que vemos hoy, es un programa cándido totalmente, pues, o sea, totalmente, Pérez también. Otro programa. O sea, buenísimo, buenísimo. A mí sí me gusta. Y papá soltero. Y papá soltero. Y papá soltero me gustaba más. Es un montón de tonterías maldichas. Maldichas también. No, pero él, se da ahorita, digamos, dice que él ya dejó el personaje porque ya no quiere hacer, dice que ya no quiere verse muy anciano cuando está interpretando a un niño, a lo chabelo, para que la gente, para no entregarle a la gente un show de mala calidad. Y recordarlo bien, ¿verdad? Recordarlo bien. Ojalá. 43 años como un personaje te estigmatiza, digo yo. Ojalá logren reconciliarse, sabemos de que está enfermo, rojo de los baños, o no lo quiere, ojalá esté vivo a muchos años más. Pero ojalá estos dos personajes logren, pues ahí sí que limpar las perezas. Que todo termine en paz. Que todo termine en paz. Sí, la verdad es que... Vamos que hoy estamos con todo. Con todo. Miren lo que pasó en La Voz Italia. ¿Recuerdan de la monja, Sor Cristina Escucha, que cantó en marzo? Con una voz sesona. Con una... Ah, sí. ¿Para terminar iba a cantar un tema de la voz? Algo así, parece que sí. Entonces llegó, y llegó Ricky Martin al show, a The Voz Italia, y después de que se volvió viral todo esto de Sor Cristina, ahí puse Lucía, error mío, perdón. Es Cristina Escucha, así es como se llama la hermana. Pero llegó Ricky Martin a apoyar esta etapa del programa. Allá va con todo el programa también, es un programa con mucho rating. Y llegaron algunos... ¿Qué cambio hizo? ¿Qué dijiste? Que pensé que era Sor Cristina. La Sor, la Sor Cristina. La Sor, la Sor Cristina. La Sor Rita. No es cierto. Qué bueno que estén y tal, no me conocen. No, pero... No, se acuerdan que el video de la monja tuvo 13 millones de visitas en YouTube. O sea, es un récord. ¿Quiénes son ellos? Son participantes todos de la monja. Ah, todos son participantes. Lo bonito es que cuando llega un artista, los concursantes se integran. Entonces la monja también es parte del grupo, y llegó Ricky Martin a echarle la UPA, a echarle esporras. Como que les ponen siempre un buen ejemplo, ¿no? Un buen artista que haya hecho bien las cosas. Y al rato llega nuestra monjita. ¿Sale ahorita? Va a salir en un ratito. A ver, si no lo adelantan para que salga Sor Cristina. Escucha. Hasta. Rafael. Rafael. Verdad. Ah, es que van saliendo todos los participantes, ¿verdad? Cantando. Ahí viene, la Copa de la Vida. Ahí está. Ah, mi linda. Bueno, aparte el show de Ricky fue un agasajo, pues, un poco de ahí, de sus canciones y todo esto. Y ellos felices. Estás en el set de televisión y te decía, ¿Qué? En blanco. Pero cantó todas sus canciones. Cantó un popurrí largo de buena parte de sus éxitos y... Ahí está. La monjita se hizo esperar. Es que es la más bonita que va a ganar ella. Es que es la favorita. La favorita. La ganaron de último, así como para... ¡Ey, ella! Cantando en español. ¡Ey! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Y baila y todo. ¡Mirenla qué linda! Ella dice que quiso presentarse al programa porque que ella sea monja o que sea religiosa no quiere decir que no haga las cosas que hace una persona de su edad. Pero no todas. Bueno, no todas, la mayoría. Pero cantar es una manera de alabar a Dios también. Exactamente. No, es un don. Tienes el don y lo aprovechas y lo regalas a la gente también. Así que... ¡Qué linda! ¡Qué bueno! Estuvo bonito. Pero ¿listos para Maléfica? ¡Listo para Maléfica! ¡Vamos! Pero miren, por favor, el siguiente video porque esto compara a Maléfica con la vea durmiente original y se ve mucha... Y creo que la respetaron de verdad así. Como que está basado un poco en el cuento. Lo que pasa es que esta historia narra un poquito la historia de Maléfica. O sea, ¿por qué Maléfica es Maléfica y cuál es el lado oculto de Maléfica? No oscuro porque ya toda es oscura, pero me refiero a que ¿por qué Maléfica es villana? Entonces aquí tenemos un poquito de esto. Miren la comparación tan precisa. La parte de arriba, bueno, obviamente la caricatura. Exacto. Pero ahí... ¡Ay, es que es igual! Si tú ya conoces el cuento, la historia, ¿no? ¡Ay, qué miedo! ¿Es igual? No, igual todo. Ahora hay que averiguar la verdad. Es como... ¿Verdad que es como creepy? Está cantando la canción de Maléfica. Creo que es una de este... Muy bien, agradezco, pero cantaba como versión mala. Como Maléfica, sí. Así que creo que sí, ¿verdad? Sí. La desconocí completamente. ¿Dónde? El dragón es espantoso, ¿no? Es como para niños esa película, ¿verdad? Sí. Es como que... Miren, es idéntica. Es idéntica. Yo creo que Elena se asustaría... ¿Qué o eso? ¿Qué o eso? La hermana de Dakota, Fanny. Es que cuando la vemos de niños, uno dice, ay, pues es una bruja de cuento, ya. Ya en carne y hueso, dicen, no, esto sí es mala. Yo no sé si ver a mis hijos. La estética de la película está a cargo de la gente que hizo el laberinto del Faun, no sé si vieron esa película, que era como muy elaborada. Y me acuerdo que en su momento, La Bella Durmiente decía que era el primer cuento de Disney más gótico. Entonces, si lo ven, es más oscuro. La letra es gótica. Por eso es que los pómulos van afilados. El lente de contacto es súper claro. O sea, la caracterización está muy buena. Va a estar buenísima. ¿Qué jueves es el estreno? Está buenísima. Eso fue ayer. Ayer. En Guatemala se estrenó ayer. Hoy en Estados Unidos. Guatemala se está... Y yo no sé si ver a mis hijos. Primero, yo la voy a ver hoy. Te cuento. Tal vez no, ¿verdad? Muy fuerte. Lo digo que no está calcificada para todo público. Es para lo que... La mera de 13, digamos. Yo creo que sí. El dragón está un poco feita. Vamos a ver. Bueno, mi hija se asustó con los moppets. ¿Con qué? Ah, ¿de veras? Con los moppets, con la rana mala. Está vacía. Ahora vamos a Maléfica. Bueno, muy bien. Con permiso. Con la ropa. Gracias, dale. Con la ropa limpita, por supuesto, porque vamos a ir con nuestra ropa impecable al concierto de Nancy, a ver Maléfica. Vamos todos. Todo, todo, todo. Cero manchas, por favor. Y es que despídete de las manchas difíciles con el nuevo rendidor líquido Poder en Gel que penetra directamente en las fibras de la ropa limpiándola en un instante. Rendidor Poder en Gel se disuelve rápido y sin esfuerzo, penetrando en las fibras de la ropa, removiendo manchas difíciles y dejando un excelente aroma. El nuevo rendidor líquido tiene un aroma excepcional que lo puedes sentir profundamente desde el inicio de tu lavado. Olvídate de los residuos que deja detergente en polvo con el nuevo rendidor líquido Poder en Gel. Limpia profundamente sin dejar huella para que las manchas no te detengan. Rendidor, aparte, como su nombre lo dice, rinde, 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 y vamos a ir diciéndole adiós a esas manchas y siempre con un aroma espectacular que van a sentir incluso cuando se pongan en esa prenda limpita. Rinde, rinde, rinde y no se rinde. Y no se rinde. Bueno, señores y señores, ¿ustedes han escuchado alguna hablar de un festival del Chuco? Viene un festival del Chuco, que va a ser una cosa impresionante. ¿Cómo, cómo, cómo? Contame. Ya les voy a contar, viene la gente, hay un festival maravilloso para ir a comer ese plato increíble, delicioso, así que en un ratito le vamos a contar de qué se trata el festival del Chuco. Es un hito de guate, ¿verdad? Sí, es un hito de guate, ¿verdad? Es como plato típico del Chuco. En un ratito al festival del Chuco. En un ratito también, Nancy viene a contarnos quiénes son los 10 niños que van a participar de una actividad muy especial VIP con ella este domingo, pero tenemos un buen consejo que tiene que ver con la salud. Uy, siempre, ya sabe que nosotros sí le recomendamos cuidar de toda su familia. Es lo más importante que nosotros tenemos en la vida, ¿verdad? Nuestra salud y por eso hay que cuidarla y hacer esa inversión y salud siempre del Banco Industrial y Seguros del Roble, ahí está, porque la salud de la familia es primero, asegure a su familia con salud siempre, adquiérelo en las agencias del Banco Industrial. Cuida a su familia y la de sus padres mayores de 65 años, eso es tan importante. Tus familiares mayores de 65 años son primero para su tranquilidad, salud siempre, cuida de ellos, contrata el servicio con Banco Industrial o llamando al 2411-6663. Salud siempre, el Banco Industrial y Seguros del Roble. Muy bien, salud siempre, ahí está, un buen consejo. Bueno, ya en un ratito entonces llega Nancy, luego la pausa la tenemos acá, preciosa, armadita, con sus estrellitas, con todo, para este gran espectáculo.